¿Cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Qué gusto me da saludarlos en un programa más de Sanamente. Invitarlos a que se queden con nosotros porque vamos a hablar de un tema bastante interesante. Ahorita que estamos en el mes del amor y la amistad, vamos a hablar de las relaciones de pareja, pero vamos a hablar de la importancia de la validación emocional. Cómo esto nos puede ayudar a resolver muchos conflictos cuando existe y cómo se crean todos los conflictos cuando hace falta. Para eso me da mucho gusto poder saludar y agradecer también que nos haya recibido aquí en su espacio a nuestra especialista invitada, a la psicóloga Gina Ruiz. Gina, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Hola Adriana, qué gusto. Nuevamente compartiendo espacio contigo y hablando de temas tan interesantes, de conceptos nuevos que nos abren mucho las fronteras de cómo mejorar nuestras relaciones en general. Pero hoy toca hablar de las relaciones de pareja. Y es que muchos han de decir, bueno, ¿y qué tiene que ver lo de la relación de pareja con la salud emocional? ¿De qué manera me puede afectar el que no de repente se validen lo que yo siento, mis emociones y demás? Pues, híjole, son muchísimos los problemas que se pueden tener a raíz de, ¿no? Sí, bueno, la salud emocional, si hablamos desde la perspectiva o iniciamos hablando de que los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza, obviamente esto implica que la salud se basa en la conexión que yo hago con las otras personas, ¿no? Y algo que es bastante natural en los seres humanos, obviamente no me quiero equivocar con los conceptos para no pegar en ningún otro sentido, pero es que busquemos pareja, ¿no? La búsqueda de pareja es algo que se da de manera natural en los seres humanos. Obviamente podemos hablar también de que hay seres humanos que no se quieren establecer en pareja, que también es bastante esperable, que en nuestra actualidad podemos hablar de eso, de que es una elección vivir en pareja o tener pareja. Claro. Y obviamente esa interacción que es muy frecuente, tiene mucho que ver con nuestra salud emocional. Así es, ya lo iremos desmenuzando a lo largo del programa. Yo quisiera empezar porque decías tú hace un momentito, conceptos nuevos. Y hoy que las redes sociales están como tan en tendencia, vemos tantos videos, vemos tantas publicaciones y mucho se usa este término de la validación emocional, ¿no? Pero yo quisiera que nos explicaras qué es, a qué le podemos llamar validación emocional, ¿a qué se refiere? Pues validar viene de término dar valor, ¿no? Dar valor o asignarle valor a lo que está experimentando a nivel emocional la otra persona o yo mismo, ¿no? Porque también podemos hablar de la autovalidación emocional. Entonces, asignarle valor por el hecho de estarlo experimentando en la intensidad en la que lo está experimentando, la forma en la que lo está experimentando. Estoy hablando de emoción, cómo todas esas sensaciones se presentan al mismo tiempo y obviamente también a nivel de pensamiento, porque se presentan casi al mismo tiempo. Están presentes y solo por el hecho de estarlo yo experimentando, ya tienen un valor y nadie tendría por qué cuestionarlo, ¿no? Recordemos, pues, que en la historia de la humanidad se ha catalogado el sentir como algo malo, ¿no? Hay emociones que sí están, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Como que se esperan y se fomentan, ¿no? Permitidas, reconocidas. Sí, como que se permiten, como se reconocen, ¿no? La alegría, ¿no? La emoción, la felicidad. Y nos habíamos metido en rollos bastante problemáticos porque no es posible, ¿no? Estamos hablando de que son ciertas emociones, pero no estamos hablando de toda la gama de emociones que existen. Y desde ahí ya nos estamos metiendo en problemas porque desde que estamos vivos, ¿no? Sí. Empezamos a experimentar emociones y las emociones todas tienen una función, todas cumplen una función. Así sea las mentadas emociones agradables, lo voy a nombrar así para efectos de entendimiento, y las emociones desagradables porque muchas personas así las catalogan. En realidad son solo emociones, todas cumplen una función. Y el hecho de que las experimente tiene un sentido, es una respuesta natural de mi organismo a cierta situación que yo estoy viviendo. Claro, y por algo existe, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de esto, no pude evitar que se me viniera a la mente esta película que está como destinada al sector infantil. ¿Qué es? Intensamente se llama así, ¿no? Que hablo del tema de las emociones, justamente. Así es, sí. Y que también el mensaje ahí es, pues sí, si te sientes enojado, triste, pues no es malo. Entonces, es al final del día válido sentirlo. Claro, tiene sentido, tiene sentido. Hay situaciones en la vida que, como somos organismos vivos, obviamente nosotros respondemos de determinadas formas. Y también tiene que ver con nuestro aprendizaje, con nuestra historia de aprendizaje, que hemos aprendido a sentir y cómo expresar eso que sentimos. Entonces, la validación no es otra cosa más que asignarle valor, darle apertura a lo que yo estoy experimentando a nivel emocional, sin cuestionar. Porque a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué sentimos lo que estamos sintiendo. Cierto. Y entonces, el hecho de estarme cuestionando por qué me siento así o no debo de estarme sintiendo de esa forma, es una pérdida de tiempo totalmente. Y digo totalmente porque es una lucha o una batalla perdida. Nunca nosotros vamos a tener bien claro, porque tendríamos que ser expertos en esto para saber por qué me estoy sintiendo, con qué estoy relacionando eso. O sea, a veces simplemente no lo sabemos, pero está ocurriendo y es válido que ocurra. Y hasta uno lo dice, ¿no? Es que no quiero sentirme triste, es que no quiero sentirme enojado, es que no quiero sentirme de tal o de cual manera. También nos autoflagelamos, por decirlo así, ¿no? Así es. Invertimos un tiempo valioso en estar luchando con eso que siento o con eso que estamos sintiendo. Cuando a lo mejor ese tiempo lo podríamos estar invirtiendo en solucionar la situación que detonó mi emoción. Pero si te fijas, la gente suele invertir este tiempo, incluso empieza a hacer cosas para dejar de sentir, ¿no? Empieza a hacer cosas tan simples como tomar un té para tranquilizarse, pero también cosas tan elaboradas como tomar drogas, ¿no? Para quitar estas emociones que de manera natural está experimentando. Y esto es producto de la invalidación en la que hemos crecido. Del no debes de sentir, no te debes de poner así, cálmate, ¿no? Eso, o algo con lo que crecimos muchas veces, el miedo no debe de estar en tu vocabulario. Entonces, de pronto dejamos de hablar de lo que siento, tengo dificultad para reconocer lo que siento. Y por lo tanto, no solo yo, ¿no? Sino que también lo hago con los otros. Claro. Y entonces ahí nos metemos en un problema porque no hay apertura para hablar de cómo nos estamos sintiendo. Mucho menos para darle una salida a eso de manera apropiada. Nos autocensuramos, por decirlo también, ¿no? De alguna forma. Sí, empezamos por hacerlo nosotros, pero también encontramos en nuestros contextos, en nuestras familias, con nuestros amigos, en las redes sociales. Entonces, esto de señalar que no debe de sentir uno lo que está sintiendo, ¿no? O hacer palabras o verbalizaciones con las personas para que quite pronto lo que está sintiendo. Y pues cada emoción cumple un ciclo en el cuerpo de las personas. Somos seres vivos, respondemos naturalmente a esto. Y la emoción pues va a durar lo que tenga que durar. No es voluntario el tiempo que esté con nosotros, ¿no? Lo que sí podemos decir, pues, es que, vaya, son pasajeras. No es como algo permanente. No es como de pronto las personas lo describimos. Puede haber una frecuencia constante de tristeza o una frecuencia constante de que me llega el dolor o me siento frustrado muy frecuentemente, pero no vive la emoción con nosotros. Y el cómo la vive cada persona también es, obviamente, particular de cara a quien pues vaya, ¿no? El tiempo, la duración, depende de cada persona. Sí, me encanta que lo digas porque fíjate que esto es de manera muy individual. O sea, tiene que ver, obviamente, con mi estructura genética, ¿no? Yo estoy, ya nacemos con una estructura que nos capacita o nos habilita para sentir. Para sentir emociones, para tener sensaciones. Nuestro organismo está estructurado para eso. Pero aparte también tiene que ver con cómo crecí, donde crecí en el contexto. Las personas que me acompañaron en mi desarrollo, cómo las vi sentir, ¿no? Qué hacían cuando sentían eso, lo que sea, todas las emociones. Yo vi cómo se ponía mi mamá. Yo vi cuando ponía la cara de una forma. Y entonces yo podía deducir que estaba enojada, ¿no? Y entonces la vi haciendo ciertas cosas cuando se enojaba. O mi papá, ¿no? Para mí era bien fácil ver cómo es que llegaba y ya yo podía saber que estaba enojado. Entonces, las expresiones emocionales nos daban cuenta para nosotros terminar poniéndole una etiqueta a eso que estaba pasando ahí. A un tipo de comportamiento. Entonces, nosotros de manera individual también aprendemos a expresar lo que estamos sintiendo. Y a reflejarlo. Y a reflejarlo de una otra forma. Fíjate que con esto que me dices y a lo largo de estos programas que hemos venido realizando con nuestros diferentes especialistas invitados, me doy cuenta cómo tiene que ver mucho justamente el cómo vamos viviendo nuestros primeros años. Las experiencias que vamos teniendo a lo largo de este tiempo en casa, la convivencia con la familia, cómo influye en el desarrollo del ser humano, ¿no? Ya cuando llegamos sobre todo a la etapa adulta, que hay situaciones, emociones que obviamente se empiezan a ventilar y a ser presente desde obviamente que te gusta a lo mejor en la adolescencia, ¿no? Pero, ¿cómo influye todo esto en nuestra vida de adulto? Realmente tenemos que regresar a ver nuestra historia, ¿no? Vemos que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues no hablaban ni siquiera de sentir, ¿no? Mucho menos podían aceptar o darle un nombre a lo que estaban experimentando. Había, eran formas más violentas o más agresivas, ¿no? Porque obviamente se hacía como una especie de contención emocional al no hablar de lo suyo, al no decir lo que les estaba pasando. Eso terminaba haciéndose contextos bastante violentos o desagradables. Ahora, por fortuna, la psicología, que es una ciencia que también involucra la investigación y la observación de los comportamientos humanos, podemos saber, ¿no? Que eso, el no hablar de lo nuestro, el no asignarle un nombre a lo que estamos experimentando, el no saber cómo se siente en el cuerpo, el no llevar nuestra conciencia de que eso está ocurriendo, nos ha generado mucho problema, pero mucho más problema todavía la cantidad de invalidación que hemos experimentado a lo largo de nuestra historia. Claro. Por fortuna, en la actualidad ya estamos hablando de lo importante que es hablar de lo nuestro, del reconocimiento de lo que yo estoy sintiendo, de poder nombrar las sensaciones que están presentes, de poder hablar de los pensamientos que aunque sean feos, aunque sean desagradables, aunque de pronto nos asuste, ¿no? O sea, nos asusta pensarlo, mucho más nos va a asustar decirlo. Decirlos, claro. Cuando son solo pensamientos, ¿no? Son verbalizaciones que aparecen acá, digamos, en nuestra mente y que puedo reconocerlas si solo sé que es un pensamiento, que es contenido verbal en mi mente y que no hay nada de monstruoso en eso. Vamos a hacer una pausa, que rápido se nos está pasando el tiempo. Vamos a hacer una pausa y yo quisiera que ya al regreso, ahorita ya hemos hablado como de manera general, pero vamos a aterrizarlo a lo que decíamos al principio ya, a la relación de pareja. Yo quisiera que al regreso de la pausa nos platicaras, Gina, por qué es tan importante, obviamente en todas las esferas de la vida es importante tener la validación de lo que sentimos, de nuestras emociones y demás, pero aterrizándolo al tema de la pareja, ¿por qué es tan importante encontrar esa validación en el otro, no? Entonces, vamos a la pausa y regresamos con la respuesta a esa pregunta. Quédense en Sanamente. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias por seguir con nosotros, a quienes también nos están siguiendo en este momento en las redes sociales. Gracias por hacernos llegar su propuesta para los programas, los temas que les gustaría que fuéramos abordando nosotros aquí. Y por supuesto, agradecer que se pongan en contacto a nuestro WhatsApp. Escríbanos 7442-398421. Ahí también nos pueden dejar la sugerencia de los temas que quieren que se aborden aquí en Sanamente. Hoy estamos hablando de las relaciones de pareja, la importancia de la validación emocional y cómo esto puede influir a tener una buena relación de pareja o que eso sea una catástrofe. Y yo le preguntaba hoy a nuestra especialista invitada, a Gina Ruiz, ¿Por qué es justamente tan importante tener esta validación de la otra persona? ¿Por qué es importante que el otro valide lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando? Bien, fíjate que para efectos de hacer fuerte una relación, necesitamos generar intimidad. No estoy hablando solamente de relaciones sexuales ni de podernos encuerar y quitar la ropa. Estoy hablando de algo mucho más grande, más importante. Sí. Que es el poder mostrar lo que sentimos. Pero ¿cómo me voy a sentir confiada de mostrarte a ti lo que yo siento? ¿Y cómo lo estoy sintiendo? Y de hablar de lo mío, de lo que pasa debajo de mi piel. Hoy dijeran los poetas, desnudar el alma, ¿no? Exactamente. ¿Cómo yo me voy a sentir cómoda y confiada de hacer eso contigo? Bueno, es porque en algún momento, ¿no? Yo lo hago y yo noto que tú lo recibes bien. ¿Y qué es recibirlo bien? Pues es asignarle valor, es una escucha activa, escucharme atentamente, poder dar retroalimentación de eso. Sentirte en confianza. Es esa capacidad de poder darle importancia a lo mío, a lo que sea que yo estoy experimentando. Y entonces eso me permite a mí una sensación, ¿ya? De comodidad, de confianza y de seguridad que todos los seres humanos necesitamos. Claro. Obviamente cuando hablamos de una relación de pareja, hablamos de una relación muy cercana, ¿no? Con quien frecuentamos muchas cosas, con quien compartimos no solo lo que hay debajo de mi piel, sino mi diario acontecer, ¿no? Una relación de mucha confianza, una relación de intimidad. Podría ser ahí como de repente cuando escuchamos estos comentarios de, es que nos conocemos tan bien, es que hasta, ¿sabe lo que yo pienso o lo que voy a decir o lo que me va a decir, ¿no? Sí. A ese nivel, por así decirlo. Justo así, pero eso no es azar. Eso es producto de esta convivencia y de generar un espacio. Y yo les digo siempre a mis consultantes, entiéndase una relación de manera metafórica como un lugar de estar. O sea, vamos a arreglar ese lugar para que los dos nos sintamos cómodos estando ahí. Y obviamente si estamos en pareja, necesitamos ese espacio muchas veces. Claro. Y no solo para los buenos momentos, sino también para los malos. Entonces, cuando yo aprendo a validar las emociones de mi pareja, yo estoy arreglando ese espacio. No solo para él en ese momento que la está pasando mal, ¿no? Sino también porque estoy a la par haciendo algo para que él se sienta cómodo de también recibir lo mío. Entonces, si te fijas, la relación de pareja es una relación de intimidad que implica que ambos sepamos o tengamos esta habilidad de validar lo que nosotros estamos experimentando. Hay una reciprocidad. Sí. Sí se requiere. O sea, recordemos que nosotros somos solamente el 50% de todas las relaciones que nosotros hacemos. Y entonces, no solo lo mío cuenta, también cuenta lo del otro. Claro. Ahora, quiero imaginar que cuando existe esta reciprocidad y cuando ambas personas están en esa misma sintonía de escucharse y de validarse, esto también de alguna manera va a influir a que sea una relación duradera o con la menor cantidad de problemas posible. Porque obviamente la perfección no existe. No, 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 no. Y siempre vamos a hablar en términos de la realidad y la realidad implica que las relaciones experimenten situaciones de conflicto. Claro. El conflicto es una parte de las relaciones. Y hablar de conflicto es hablar de que tenemos que resolver algo. Estamos hablando de que tú quieres algo y yo quiero algo contrario a eso, ¿no? Y que tenemos que hablarlo para establecer un acuerdo, ¿ya? Y cómo va a ser de ahora en adelante. O también vamos a hablar de las problemáticas o las dificultades a las que nos enfrentemos como pareja. Y por lo tanto, como lo tuyo importa y lo mío también, es bueno que compartamos de cómo estoy viendo yo la situación, cómo la estás viendo tú y cómo lo podemos enfrentar juntos. Porque somos equipo. Claro. Oye, entonces aquí, por ejemplo, te estoy escuchando y se me viene a la mente eso que también he leído mucho. El que de repente son necesarias las conversaciones incómodas. Y esas conversaciones incómodas, por llamarlas de alguna manera, cuando se tiene este nivel de confianza, este nivel de validación, sí, son incómodas, pero de alguna manera se buscan justamente para no tener alguna especie de conflicto, ¿no? Sí, son incómodas porque están generando emociones que no nos gustan sentir. Exacto. Y no nos gustan sentir por esta historia que tenemos, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta sentir frustración o sentir vergüenza o sentir ansiedad o sentir angustia o sentir dolor o tristeza? Obviamente no son, no podemos hablar de gusto por eso. Pero sí podemos hablar de una aceptación profunda y radical de lo que sentimos. Y hablar de eso cuesta trabajo, porque como nuestra historia no nos ha preparado para poder hablar de eso, para poder describirlo, ¿no? El hecho de enfrentarme a, oye, me está pasando esto y no sé bien cómo lo vas a recibir, ¿ya? Que eso tengo en la cabeza, cuesta trabajo. Informarlo. Entonces, por ahí le llamamos conversaciones incómodas, ¿ya? O son situaciones que no me están gustando o comportamientos que no me gustan de ti, que tú los haces de manera natural porque tu historia de aprendizaje te prepara para responder de esa forma. Pero a mí, a mí me genera algo que no me gusta y que justo es, si tú me amas, que te enteres. ¿Por qué digo justo es? Porque si asumimos que tú me amas a mí, entonces tú no quieres lastimarme. Pero lo estás haciendo sin querer. Entonces, justo es que yo te comparta para que tú dejes de hacer o pares con eso. Ahora, eso en el mejor de los casos, cuando estamos hablando y considerando que hay una validación emocional y que hay esta comunicación. ¿Qué pasaría si no existe esta validación en alguna de las dos personas? ¿O puede suceder que en ambas? En las dos, claro. Debe de ser terrible. Sí, ¿te acuerdas que lo ligábamos con la resolución de conflictos? Sí. ¿No? O sea, creo que ya vamos como entramando que si no hay validación emocional, no va a haber confianza para que yo te informe o se va a dar en un escenario difícil o dramático en donde no va a haber fluidez en la conversación. Y por lo tanto, mucho menos vamos a poder llegar a este punto que es resolver algo. Al contrario, se va haciendo ahí como una bola de nieve, quiero pensar. Exacto, y se hace una pugna y se hace un debate, ¿no? Imagínate que el problema sea uno, que haya que resolver entre las dos, ¿ya? Pero al estarte diciendo, es que a mí me incomoda y tú te empieces a pelear conmigo, es que no te debes de sentir así, ¿por qué te pones así, no? Es que no te enseñaron, o sea. Ahí ya estamos invalidando lo que... Estás invalidando y estás peleándote con lo que yo siento. Y el problema está aquí a un lado, todavía ni le hemos pegado. ¿Se me explicó? Sí, sí, sí. No nos estamos centrando en lo importante que es resolverlo. Te estás peleando con lo que yo siento. Y entiéndase que en una conversación, digamos, asertiva, que es lo que se propone para que sea saludable, que yo pueda hablar de lo mío, que hable desde mí, pues eso va a ser difícil si hay una constante invalidación de tu parte. Y entonces, ¿cómo se corta la comunicación ahí? Pues yo dejo de hablar de lo mío. Dejo de exponerte cómo me siento. Y entonces, ¿cómo se va a ir diluyendo ese lazo? Quiero preguntarte esto y ya tengo que ir a una pausa, pero ahorita al regreso me dices, porque con todo esto que me estás diciendo me surge la pregunta, ¿puede haber amor en una pareja, pero puede darse lo que es la invalidación emocional? O sea, ¿puedo amar, querer mucho a alguien, pero tener esta situación de invalidar sus sentimientos? O forzosamente cuando hay esta invalidación, no hay amor. ¿Me lo respondes al regreso de la pausa? Esto es Sanamente, quédense con nosotros. La pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente. Les recuerdo que pueden hacernos llegar a sugerencia de temas vía inbox a las páginas de Facebook de Radio y Televisión de Guerrero o también en Instagram, en las diferentes plataformas en las que estamos y por supuesto en los comentarios de la transmisión en vivo al WhatsApp al 7442-398421. Hoy estamos hablando de la validación emocional en las relaciones de pareja, su importancia en la resolución de conflictos y yo le preguntaba a Gina, que es nuestra especialista, que agradezco mucho que hoy nos haya recibido aquí en su consultorio, justamente se puede tener ese amor, ese cariño por alguien y aún así invalidar lo que siente. Híjole, sí, fíjate que sí. Sí podemos sentir el querer estar, el continuar con esa persona, pero la validación emocional es una habilidad. Es el reconocimiento pleno y profundo, no solo de lo mío y de lo que siento, sino también de lo del otro. Mutuo. Es una habilidad que se aprende, ¿no? Entonces, si hemos de ser honestos, pues no tenemos una historia en donde eso se nos haya enseñado. Estamos avanzando. Eso sí, yo de verdad lo agradezco profundamente a la vida y a todo lo que estamos haciendo de divulgación científica, porque hoy podemos hablar de los estados emocionales, de todos los estados emocionales. Hoy podemos hablar de que existen, podemos hablar de los pensamientos como lo que son, pero validar es una habilidad. Y como nosotros no hemos sido validados o no lo recibimos, ¿ya? O sea, ¿qué pasa con el niño que llora, ¿no? Porque se cae, termina, ves a la mamá dándole nalgadas ya para que se calle, ¿no? O que dice que algo le da miedo y le dicen, ay, es que tienes que ser valiente, ¿no? Cosas de este tipo que resultan ser invalidantes. Los niños no lloran. Los niños no deben de llorar, ¿no? Este, o cosas, y podemos aquí pasar la tarde, ¿no? Con cosas que hemos recibido todos. Yo sé que todos de pronto, este, si regresan a ver un poco su historia, a lo mejor no se acuerdan, no pueden rescatar las frases propiamente, pero sí se recuerdan cómo se sintieron, ¿no? Algo hay. Y qué hicieron los adultos a su cargo, o los otros niños, para hablar de lo que estaba sintiendo. Entonces, por lo tanto, es una habilidad que no tenemos en nuestro repertorio, que la está, digamos, no tenemos un ejemplo, un modelo como tal de eso, o no fue frecuente, digamos, ¿ya? Porque tampoco puedo hablar de que nunca lo vimos, pero sí no fue frecuente. Estoy hablando de la historia como normal. Así es, así es. Entonces, empezar a hacer cosas cuando no se tiene un referente, cuando no se tiene un modelo, cuando no se tiene un ejemplo, es mucho más complicado. Sí se puede, porque lo estamos haciendo. Que a eso era lo que quería ir justamente, que ahí entran ustedes como psicólogos, como terapeutas. Se puede trabajar, si no se tienen estas habilidades, se puede trabajar en adquirirlas. Así es. Por supuesto que se puede trabajar en adquirirlas. Lo estamos haciendo no solo en el consultorio. Creo que a nivel de las escuelas también ya se está hablando de eso. Ya se está hablando de que podemos sentirnos mal, de que está bien sentirse mal, de que es bueno hablar de eso. Intentar ver en nuestro cuerpo qué está pasando con él, ¿no? Entonces, en la medida que vamos avanzando, estamos aprendiendo a hacer cosas para mejorar esta habilidad que estamos echando a andar de modelos muy pobres en ese sentido que tuvimos o de ejemplos nulos que tuvimos en donde solamente recibimos agresión. Fíjate que hay una maestra mía que hablaba de lo que es la conexión social, de la importancia de la validación para la conexión social. Y ella decía que la invalidación es una forma romántica de decirle a la agresión. Porque cómo se siente uno cuando expresa, es que estoy triste y el otro te dice, ay, no, mira, ya, cálmate, mejor, mira, cálmate, bájale, párate, cálmate, mira, tómate una coquita, ya se te pasa, ¿no? O sea, ¿cómo se siente uno? Si estás con el dolor ahí o con la tristeza y que el llanto casi a punto de salir. Que te estás valiendo al otro, que te están mandando por allá lejos. Sí, te sientes muy mal, muy mal. Y lejos de que se te quiten las ganas de llorar, ya no sabes qué hace, al rato sí te las aguantas, pero al rato te duele la cabeza, al rato ya estás que explotas, la vulnerabilidad a todo lo que da, solo porque no le permitiste la emoción fluir, que era lo que ocurre, lo que necesitabas tal vez, ¿no? Entonces, sí podemos amar a alguien y ser altamente invalidantes. Lo que sí tenemos que preguntarnos es si queremos estar ahí. Queremos, tendríamos que preguntarnos si nosotros buscamos a personas que nos invalidan frecuentemente. Si nosotros buscamos tener esos contactos con personas cuando nos sentimos mal, con personas altamente invalidantes. O sea, realmente las personas que son altamente invalidantes las tendemos a evitar. ¿Qué puede ser eso que se dé? Quiero pensar, y tú sácame de mi error, si es así, que se puede dar justamente por lo que traemos de nuestra experiencia de años anteriores, de nuestra vida de niños, de adolescentes, de los que vivimos en casa, con la gente que nos rodea, porque ya venimos criados de esa manera. Arrastrando esto, así es. Y no es que la otra persona no lo quiera hacer. No sabe cómo. Cómo hacerlo. O sea, a lo mejor algunos tuvimos el privilegio de tener una madre que más o menos nos cobijó cuando llorábamos, ¿no? O una abuelita que nos apapachaba cuando nos sentimos mal. O un papá que podía escucharnos un poco. Algunos a lo mejor tuvimos el privilegio y eso nos hace respirar ahora de adultos. Sí. Pero no todos. No todos. Y no solo no lo tuvimos, sino tuvimos lo contrario, ¿no? El señalamiento, el juicio, la invalidación, la agresión total a lo que siento. Entonces, eso genera muchos problemas a nivel de conexión social. Tengo algunas preguntas que nos hicieron llegar y quisiera irle dando lectura para que también nos apoyes resolviendo justamente lo que la gente quiere saber. Por aquí nos pregunta Olivia, ¿cómo puedo validar las emociones de mi pareja? Bien, Olivia. Fíjate que el solo hecho de darte unos minutos para escuchar ya es un ejemplo de validación. Que realmente escucha. Sí, escucha. Escucha activa. Escucha atenta, ¿no? Que no te estés durmiendo, pues, mientras te está diciendo el otro. O estés con el teléfono. O estés con el teléfono, ¿no? Sino que tú notes que la otra persona, que tu pareja está necesitando de ti y que tú seas todo oídos, todo cuerpo más bien, estar ahí para escucharle. Ese ya es un ejemplo, un buen ejemplo de validación. Pero otra cosa más que podemos hacer es como parafrasear. O sea, como... Si tú estás atenta escuchando, tú puedes preguntarle de cosas que está sintiendo, ¿no? Claro. Puedes preguntarle desde cuándo te sientes así, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? El interés genuino de querer ayudar, ¿eh? O sea, estamos hablando... Yo sé que al principio no se siente genuino. O sea, eso es importante decírselo a la gente. Las primeras veces que lo vamos a hacer, a lo mejor nos vamos a sentir un poco falsos, ¿ya? Porque no estamos acostumbrados. El simple hecho de tener una buena intención, de ya empezar a hacerlo y de cambiar la forma en la que nos comunicamos a nivel emocional con los otros ya es bastante bueno. Entonces, podemos escuchar atentamente, podemos parafrasear, preguntarle un poco más, que nos platique más. O sea, un interés genuino, eso es. El poder preguntarle desde cuándo se siente así, ¿no? Es si lo ha hablado con alguien más, ¿ya? El hecho también de decirle a la persona que, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? ¿Qué te gustaría? ¿Sólo quieres que te escuche o quisieras que hiciera algo con eso? ¿Quieres algo más que yo haga para ti y por ti? Entonces, esos son ejemplos claros de validación que podemos empezar a practicar con nuestras parejas y con nuestros hijos y con nuestros compañeros. La gente que nos rodea. Porque es una forma de conectar con los otros, ¿ya? Y fíjate lo que vamos a generar, ¿no? Porque vamos a hacer esto como un efecto rebote. Yo lo voy a hacer y las otras personas van a escuchar atento cómo lo hice y al rato lo van a poder decir con otras personas. Replicarlo, ¿no? Que aquí esto no es pregunta del auditorio, pero lo quiero preguntar yo a raíz justamente de esto que me dices. Entonces, hay, digamos, frases o palabras que pudiéramos decir y que pueden ser claves en hacer sentir validad a la otra persona, en hacerla sentir que realmente la estamos escuchando, que realmente queremos apoyarla. Sí, y también sabes que, aparte de verbalizaciones o frases que podemos hacer, es un poquito notarnos. ¿Qué estamos experimentando nosotros? Y esto es para todos, ¿no? ¿Qué estamos experimentando nosotros cuando veo que alguien llora? Sí, sí, siento mucha inquietud o mucha ansiedad y mucha angustia y no sé yo qué hacer con eso. ¿Cómo actuar, no? Primero, no está mal hablar de eso, ¿eh? Decir, es que me angustia verte triste, no sé cómo ayudarte. También eso es validar. Oye, o como yo de repente que a veces hasta me pongo a llorar con el que está llorando. Está bien. Porque no sé ni qué decir, ¿no? Está bien. No sé ni qué decirte, pero tengo ganas de llorar contigo. O de abrazarte. O no tengo palabras, pero ¿sabes qué? Lo único que quiero es abrazarte. Eso es validar. Eso es validar. Y todos necesitamos. Eso es como un ungüentito, ¿no? Sí, claro. Tenemos tantas cosas feas, pasamos muchas cosas difíciles que todos necesitamos. Ahora imagínate si lo hacemos, si lo empezamos a practicar a nivel de pareja. Guau, la verdad es que, híjole, el tema está bastante interesante y tengo más preguntas. No sé si tengo tiempo o hago la pregunta nada más y ya ahorita regresando nos da la respuesta. ¿Qué problemas pueden surgir por la falta de validación emocional en una pareja? Nos pregunta Javier. Vamos a dejar la pregunta abierta, nos vamos a la pausa y ya tenemos la respuesta. Al volver, esto es Sanamente. Gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros en las redes sociales, a quienes nos están siguiendo en la señal abierta, en las cableras, en radio y televisión de Guerrero. Eso es Sanamente. Estamos hablando de la validación emocional en las relaciones de pareja y antes de ir a la pausa dejaba yo abierta esta pregunta para nuestra especialista, para Gina Ruiz y es una pregunta que nos hace Javier. ¿Qué problemas pueden surgir por la falta de validación emocional? Que ya más o menos has venido desmenuzando a lo largo del programa, pero si quieres ampliar un poquito más, adelante. Sí, y de forma más concreta, fíjate que podemos hablar específicamente de que se va cerrando el canal de comunicación, ¿ya? Las personas dejan de hablar de lo suyo y se notan como que no están cómodas ahí en esa relación, ¿ya? Y probablemente también meto en problemas a la estabilidad de la relación y por ahí puede acabar en que esa relación se termine. Se fractura todo. Se fracture. En el... Podría decirlo así, en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos es seguir así sintiéndome súper mal, no llevando esa relación a donde yo quiero, esa relación no me lleva a donde yo quiero, no me hace tener la vida que yo quiero tener y por lo tanto tampoco al otro. Oye, y aquí quiero aprovechar para preguntarte y también retomando lo que decíamos al principio de las situaciones que se pueden generar a raíz de esta invalidación. Si alguien se está sintiendo mal, si alguien se está sintiendo invalidado, si alguien se está sintiendo que no es escuchado, que no es amado como quisiera, pueden venir otras situaciones que me imagino podrían ser a lo mejor como depresión u otros problemas. Sí, por supuesto. En ambientes altamente invalidantes podemos tener muchísimos problemas psicológicos, ¿no? Y no estoy hablando de que las personas ya este término ni se ocupa, se vuelven locas, pero se suele ocupar incluso en las redes sociales, ¿no? Estás loca, este, eres muy intenso o muy intensa, ¿no? Este, entonces, eso acarrea que la persona se vaya muchas veces ensimismando, no hable de eso, caiga en una depresión porque deja de hacer cosas, porque todo el tiempo está recibiendo invalidación hasta para sus gustos, hasta para las cosas que, o sea, no estamos hablando solamente de emociones difíciles o desagradables, sino también hablamos de cosas, de gustos y preferencias, ¿no? O sea, no hable, no podemos hablar porque ya me están diciendo eso está mal, ¿no? Mira cómo vas a salir así vestida, ¿no? Regrésate. Finalmente es invalidar y también las, obviamente, ¿no? Es invalidación, punto, ¿no? No, aquí luego me dicen, bueno, es que la forma, no, es que no solo es la forma, o sea, yo le estoy indicando a otra persona cómo se tiene que vestir. Oye, y ahorita me voy a ir así con los personajes famosos porque son los que se me vienen a la mente que nos estás diciendo, por ejemplo, retomando ahorita que está tan de moda el tema de este, de esta cantante, de Miles Cyrus, por ejemplo, que están circulando los videos donde se ve a la pareja que le está diciendo, ey, cálmate, ey, no bailes, ey, esto, el otro, que le está frenando, ese es un tipo de invalidación, por ejemplo. ese es un tipo de invalidación, ¿ya? Yo puedo, yo puedo decirle a mi pareja, y esas son las, las, este, conversaciones incómodas de las cuales hablábamos hace rato, yo puedo decirle a mi pareja, oye, es que esto que estás haciendo me, me lastima, o me incomoda, o me genera vergüenza, y entonces, en pareja podríamos conversar de eso, y cómo podría ser mejor de otra forma, ¿para qué? Yo puedo seguir siendo yo, de alguna forma, pero sin lastimarte, ¿no? Sin incomodarte, o sea, no es mi intención, no lo hago con la intención, pero sí hay situaciones, y eso nos llevaría a otro programa, en donde yo me noto que es muy importante para mí eso, o sea, yo ya me estoy sintiendo muy mal, porque yo no me puedo vestir, porque a ti te genera cierta vergüenza, ¿ya? Entonces, ya no estoy bien yo ahí, porque yo tengo que dejar de ser yo, de algo que es muy importante para mí, estoy hablando de cosas muy importantes, no de cualquier cosa, ¿ya? Sí. Esto es muy importante para mí, quiero seguirlo haciendo, entiendo que te dé vergüenza, pero no es mi intención generarte esto, entonces, obviamente, esto va a dar con la historia de aprendizaje del otro, ¿por qué mi vestimenta le genera vergüenza al otro? Tendríamos que ver su historia, y el hecho de incluso en pareja compartirnos la historia, ¿no? El que él te diga, por ejemplo, no es que mi mamá se vestía así, una vez le pasó tal cosa, yo no quiero que te pase nunca esto así, o a mi hermano una vez en la calle. Como llegar a la raíz de... Exactamente, y entonces, el que él sea capaz, o el que seamos capaces de compartir estas partes de nuestra historia, del por qué me pasa esto, me hace poder generar un efecto de compasión, ya no es enojo, al principio solo me enojaba porque te molestaba, ¿no? Pero ahora puedo ser compasiva porque entiendo qué es lo que pasa al interior tuyo cuando yo hago esto. Y aquí viene, por ejemplo, esta parte, si hay esta validación y esta plática incómoda de la que hemos venido también hablando a lo largo del programa, del programa, de lo que son establecer especies de acuerdos, Sí, sí, obviamente los acuerdos son parte de una relación, de cualquier relación, no solo de las relaciones de pareja, poder hablar de, a ver, cómo lo hacemos ahora juntos, porque no es mi intención lesionarte, ni abrir más tu herida, porque todos tenemos heridas, ¿ya? Y es válido y valioso, imagínate si estoy en un contexto con mi pareja de validación, yo voy a poder compartir esa parte de mi historia que es muy dolorosa para mí, que me lastima tanto, que es difícil, que no lo quiero hablar con nadie, pero contigo sí, porque tú lo sabes recibir. Entonces, si yo lo puedo compartir contigo, generamos un efecto de compasión. Y lejos de hacerlo así a diestra y siniestra, ya soy cuidadosa con mi comportamiento, porque a ti te lastima, ¿ya? Porque es algo que a ti te genera cosas muy desagradables, y yo te amo, y yo quiero protegerte. ¿Quiénes, en tu experiencia, son como, los que tienden más, es que no quiero decir son, porque a lo mejor decían, es que se está refiriendo a los hombres específicamente, pero, ¿en quiénes se da más esta invalidación? ¿O es por igual, hombres y mujeres, la podemos presentar? No, 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 no es una cuestión de género, este, más bien es, es general. Lo que decías, ¿no? Que cómo venimos ya más bien en nuestra formación. Es generalizado en todos, en nuestras historias de aprendizaje, nuestra cultura, es, era, es altamente invalidante, en general es altamente invalidante, es difícil, no, nos es difícil recibir lo de los otros, ¿no? Señalamos, o sea, tenemos una tendencia a hacer juicios, ¿no? a suponer y darlo por sentado, ¿no? No, no, no queremos investigar un poquito lo que sienten los otros, porque eso es catalogado como algo desagradable, y algo que no se tiene que sentir, entonces nadie habla de eso. Estamos ya en la recta final, yo quisiera, Gina, que nos dieras como, pues algunas recomendaciones, yo sé que en este momento muchos y muchas deben de estarse sintiendo identificadas, y yo creo que sí lo hemos venido aterrizando al tema de la parte, pero obviamente creo que es un tema muy general, y aunque lo hemos venido abordando específicamente al tema de la pareja, yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido identificados, porque lo hemos vivido a lo mejor en el plano familiar, en el plano de la amistad con los amigos, cuando también queremos que nos escuchen, que validen lo que sentimos, etcétera, con quien queremos abrir el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones puedes darnos sobre qué hacer? Pero obviamente lo mejor es ir a terapia. Sí, definitivamente, si están notando que están teniendo relaciones bastante desagradables, desproporcionadas, en donde se están sintiendo una y otra vez, la frecuencia de la invalidación es constante, yo creo que justo es que pidan ayuda, ¿no? O sea, ustedes solos no lo van a poder cambiar, no basta con que a veces lo hablemos con el otro, a veces nuestras formas de ver la vida son muy distintas con nuestra pareja, y entonces sí necesitamos de un tercero que tenga una preparación, un entrenamiento para poder ayudarnos. Yo sé que a todos les resuena, ¿no? Sé que si hablamos de invalidación con todo lo que hemos explicado, ya les cae el 20 de qué es y cómo se han sentido en muchas ocasiones cuando nos han invalidado, hemos recibido invalidación, pero yo quiero que no solo lo hagan revisando cuando se han sentido ustedes invalidados, yo también quiero que lo revisen al ustedes invalidar al otro, porque es una carretera de ida y vuelta, es de doble vía, no se olviden, no se olviden que no basta con revisar qué es lo que está haciendo mal mi pareja, porque eso no ayuda, tú eres el 50% de esa relación, y tú también seguramente estás haciendo algunas cosas que no están ayudando, reconocer lo que uno está haciendo, y que no está aportando, o no está ayudando a la relación a que funcione mejor, y pedir disculpas, y preguntar qué otras cosas puede hacer para cambiar eso, y mejorar el vínculo, es algo que tendríamos que estar haciendo todos, para mejorar nuestras relaciones. Sin duda alguna, y me queda poquito tiempo, pero quiero preguntarte esto rapidito, cuando alguien se decide ir a terapia, obviamente hablando del tema de la pareja, tiene que ser forzosamente ambas personas, para que esto pueda de alguna manera, pues tener un resultado exitoso, obviamente. Fíjate que no todas las parejas son candidatas a recibir terapia en pareja, porque hay temas delicados, como las adicciones, por ejemplo, la violencia, u otros temas que, ciertamente, nosotros como terapeutas evaluamos la situación, o sea, si ustedes quieren venir a pareja, obviamente los recibimos en pareja, pero evaluamos si son candidatos a recibir terapia en pareja, porque muchas veces la situación es tan problemática, tan conflictiva, que estar los dos juntos no va a funcionar, y además tendríamos que caer en cuenta que muchas de las ocasiones, se requiere terapia individual. Bien, vale, entonces, esa es una competencia del, 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 terapeuta, evaluar si son candidatos para hacer terapia en pareja. Perfecto. Gina, finalmente, pues agradecerte mucho el que nos hayas dado este tiempo tan valioso, que nos hayas dado toda esta información, siempre tratamos, obviamente, de ofrecerle lo mejor a todo nuestro auditorio, y yo quisiera para aquellos que quieran ponerse en contacto contigo, ya de tener un contacto más directo, de poder solicitar tu apoyo, y que puedas tú darles estas estrategias que son tan necesarias para poder resolver este tipo de problemáticas, o alguna otra situación en el tema emocional, ¿cómo te encuentran? Mira, tengo el número de, de contacto para agendar cita, es el 74 41 43 05 16, lo repito, 74 41 43 05 16, ahí pueden, si ustedes gustan, hacer contacto para agendar su cita, y con mucho gusto les estaremos, les estaremos atendiendo. Pues yo te agradezco, como siempre es un placer, poder platicar contigo, gracias por hacernos este espacio en tu agenda, para poder darnos todas estas estrategias para el público de Sanamente, muchísimas gracias Gina, es un placer como siempre estar contigo. Igualmente, muchas gracias a todos, y el placer es mío. Y espero que pronto tengamos oportunidad, por supuesto, de volver a platicar contigo, gracias amigos, que nos siguieron en redes sociales, apóyenos compartiendo, para que este contenido llegue a más gente, sobre todo a quienes ustedes saben, que pudiera servir de este programa, esta información, estas herramientas. Yo soy Adriana García, gracias Gina Ruiz, muchas gracias a ustedes, por seguirnos en Sanamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!